...tiene haber hablado más de 100 puentes orientados, 50 edificios en altura, tiene más de 70 publicaciones, 40 de ellas docentes, y por todo ello, pues bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación. Yo la había hecho más corta, pero... En principio quiero agradecer al Instituto, y fundamentalmente a Carmen, esta invitación a participar en un acto que para mí, personalmente, para muchos argentinos de mi generación, de las que nos siguen, es importante. La existencia del Instituto, como vamos a ver durante la charla, para nosotros definió muchos caminos en la vida. Por eso, para hablar de la ingeniería en Argentina, tenemos que hablar primero de qué es el valor que le encontramos al Instituto, y finalmente, qué vamos a entender por el arte de bien construir. Hoy conmemoramos una fundación, hace 80 años. Recordamos en conjunto un hecho que fue importante. Yo creo que es interesante que ocurran estas cosas, pero hay cosas mucho más significativas. Hace 80 años se inició un camino, se dio el primer paso. Se inició un camino que en España fue de los primeros lugares, seguramente no fue el primero, pero hubo varios simultáneamente, como ustedes saben, en todo el mundo hay una especie de tejido como rizoma, y las ideas salen muchas veces simultáneamente en varias partes. Pero bueno, como vamos a ver, la historia del hormigón un poco ayuda a entender el porqué de esto. Se inició un camino que hoy seguimos recorriendo y que hoy nos sigue sorprendiendo, y que avistamos enormes posibilidades de futuro por ese camino que se inició. ¿Por qué digo esto? Porque nace el Instituto en medio de una revolución en el campo de la teoría del hormigón armado. Una revolución en el sentido de que Tomás Kuhn llama a las revoluciones científicas, un cambio de paradigma, un cambio de paradigma que es esencial en el hormigón, que como ustedes saben, nace en el siglo XIX, podemos decir, en 1855, Lambot presenta su bote de hormigón armado en la exposición de París, en 1863, José Monier patenta, logra su primera patente para hacer unas macetas, unos tiestos para Versalles, y eso podemos decir que este primer paradigma dura hasta 1902, donde la gente se maneja con patentes, y el criterio es la intuición, como yo digo ahí, no siempre certera de los propietarios, de los usuarios de las patentes. Uno ve que en Evique hizo algunas obras importantes, pero hay otras patentes que realmente eran, hoy diríamos, disparatadas. El segundo paradigma surge bastante extrañamente, diría yo, porque el libro de Merch, de 1902, lo publica la empresa, originalmente Weiss Freighter, que tenía todas las patentes de Monier. Es decir, el dueño de las patentes abre un abanico y publica este libro que es fundamental. Es la primera teoría del hormigón armado. Naturalmente, si la etología nos enseña que cuando aparece una nueva idea, lo que hacemos es encorsetarla en las viejas esquemas, en las viejas estructuras. Los primeros automóviles llevaban una cabeza de caballo, en los primeros trenes era una serie de coches de caballo, y el guarda tenía que salir de uno para entrar al otro, con el tren en movimiento y la intemperie, hasta que se inventó el pasillo central. Que hoy parece como no se les ocurrió antes. Pero bueno, en hormigón no pasó lo mismo. No había muchas más alternativas que tratar de entender ese nuevo material dentro de una teoría que decía que los materiales eran continuos y homogéneos, y estábamos con uno que se fisuraba, y que además eran dos cosas distintas, mezcladas, que trabajaban como una. Bueno, lo importante de la idea de Merge es que logra una adaptación mediante los principios de sustitución, es decir, el acero sustituye al hormigón fisurado, y de homogeneización para usar esos dos materiales, hormigón y acero, como si fuese uno solo, y entonces sí aplicar los resultados de la resistencia de materiales. Eso da origen a los primeros reglamentos, Suiza en 1903, Alemania en 1904, Francia en 1906, y ya la gente tenía idea de que estos procedimientos explicaban bien el comportamiento en servicio, pero la seguridad rotura no la podíamos calcular. Lo dice Nevique en los comentarios al reglamento francés de 1906, por ejemplo. Es decir, lo dice y por qué no lo hace, y no lo hace porque no tiene los datos experimentales suficientes. Es decir, mucha gente sabía lo que había que hacer, el propio Merge, que era un investigador, sabía lo que había que hacer, pero no tenía los datos como para hacerlo, y había que generar esos datos. Es decir, había que generar una resistencia de materiales propia del hormigón armado. A nosotros nos enseñan resistencia de materiales como si fuera una verdad absoluta, y no lo es. La resistencia de materiales, como la geometría euclidiana, responde a ciertas hipótesis. Si le cambiamos las hipótesis, tenemos otra resistencia de materiales. Bueno, en el hormigón no pasa eso. Hay que cambiar las hipótesis y nos va a llevar a otra resistencia de materiales, por lo menos para calcular en principio la seguridad. Alrededor de la década de 1930 comienza la investigación sistemática y justamente ahí aparece el Instituto Torroja. Eduardo Torroja hizo un instituto un poco con esa idea, generar resultados experimentales que nos permitan interpretarlos, codificarlos y llevarlos a la utilización en los ámbitos de la construcción. Y cuando después llegan los años 50, un poco en Europa la posguerra obliga a abusar del ingenio, esa investigación sistemática que se hacía en detrás de los laboratorios, se pretende hacerla planificada y coordinada. No solo investigar, sino investigar, viendo que investigan los de al lado y tratando de confluir en resultados de investigación, para lo cual había que coordinar. Y así nace la RILEM en 1948, la Federación Internacional del Pretenzado en el 52, el Quimité Euro Internacional del Hormigón en el 53, y en el 98 estos dos últimos se fusionan y forman la Federación Internacional del Hormigón. Que un poco van siguiendo el camino que se inicia, entre otras cosas, en 1934, con la aparición de este instituto. Entonces, el plan era acelerar la obtención de resultados experimentales, trabajando en conjunto y coordinadamente. Cuando esos resultados fueran suficientes, había que interpretarlos. Los resultados son muy lindos, están en paper originales, uno consigue fondos de investigación, por lo menos en mi país, para esas cosas. Pero, a partir de ahí, quienes no tienen acceso a esas publicaciones, nada. Entonces, había que interpretarlos. Y además, había que condicionarlos para que pudiesen ser aplicados. Es decir, ¿qué quieren decir estos datos? ¿Y cómo hago para que mi construcción responda a estos datos que yo quiero que se me presenten durante su vida útil? Y finalmente, hay que difundirlos. Todo esto, un poco, se resume en los códigos. En los códigos, hablando de toda la historia de los códigos. Desde que se empiezan los state of the hour report. A ver, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Después, ¿qué es lo que no sabemos? Entonces, lo que no sabemos es que investigarlo, analizar los resultados, interpretarlos, aplicarlos, difundirlos y también educar. Hay, en este momento yo diría que hay dos vertientes de códigos. Los que imponen y los que educan. Bueno, yo voy a hablar como códigos de los que educan. Porque no vamos a lograr nunca buenas construcciones si no educamos a los que tienen que hacer esas construcciones. Siguiendo recetas, difícilmente lleguemos para ese lado. Y el instituto tiene también, en lo que hace a códigos, es una foto de mi viejo ejemplar de las HA-61. Yo, en esa época, recién terminaba la universidad, tenemos el reglamento ruso del 55, muy moderno. Hablaba de lo que en aquellos momentos parecía algo medio ideal, como las teorías de rotura. Pero decía cosas. Aparece en las HA-61 que dicen cosas, las explican. Y dan ejemplos de aplicación. Y además tiene ese cuadradito amarillo que dice cualquier duda, pregunte al instituto que se la vamos a contestar. Bueno, es otra forma de ayudar al bien construir. No decir cómo se hacen las cosas, sino tender a educar al que las hace para que se hagan bien. Yo creo que esta última, por lo menos en los que estamos en la educación, es el único camino posible. Y ahí, a partir de las HA-61, yo no soy un experto en la historia de códigos, pero fue la primera que llegaron a mis manos, de las primeras que conozco con esa forma de decir algunas cosas. Hay que estatuir cosas, decir el por qué y fundamentarlo teóricamente. Es decir, darle la libertad al proyectista para no estar de acuerdo. Por última instancia, la obra no la hace el código, la hace el proyectista o el ingeniero que está en obra. Entonces, este tipo de códigos son amigables. Es decir, ayudan y no imponen. Y ahí, bueno, después de este año, en el 61 salen las recomendaciones del Comité Europeo del Hormigón. Del 64 fueron importantes. La UNESCO, que es un poco una obra del Comité Europeo del Hormigón, en el 68 publica un librito bastante interesante. Que ha tenido una traducción castellana. Aparecen los Model Code y llegamos al Model Code 2010. Donde vamos evolucionando y vamos pasando de definir. Bueno, nosotros queremos que las estructuras sean seguras. Así empezamos. Pero seguras, ¿cuánto tiempo? Y bastante tiempo. Toda la vida útil tiene que ser segura. Entonces, empezamos a decir, además de segura, tiene que ser durables. Pero durables y, vamos a decir, una casa para una persona y 10 que se quedan afuera. No, no, tiene que ser sostenible. Es decir, tiene que tratar de que lo que hacemos hoy pueda servir, seguir haciéndose mañana. Y en los códigos uno va empezando a ver todas estas modificaciones, todo este avance en ese camino que yo digo iniciamos allá por la década del 30. Y uno de los factores fundamentales fue Eduardo Torroja y este instituto. De ahí la importancia de festejar estos 80 años de camino, de camino fructífero, de camino con enormes posibilidades de futuro. Entonces, dentro de ese esquema que pasa de la evolución de la ingeniería en la Argentina, el Instituto Roja tuvo enorme influencia en muchísimos países. Yo, naturalmente, voy a hablar de Argentina. Pero no es un único ejemplo, hay muchísimos más. La Argentina se inicia en lo que llamamos recién el segundo paradigma. Es decir, la resistencia a materiales clásica, un poco como verdad absoluta. Como no había resultados experimentales, esto es así. Yo, muchos años después, me sorprendía. Si uno tiene una viga uniformemente cargada, dice, bueno, si está simplemente apoyado es QL cuadrado sobre 8. Yo, muy bien, y si está doblemente empotrado en los apoyos, yo tengo menos QL cuadrado sobre 12. Nos hacían creer que eran dos datos iguales. Y uno es un dato de la estática y el otro es un dato de la resistencia a materiales. Entonces, existía esa especie de confusión en el segundo paradigma. Es decir, la estática es la estática. Está en equilibrio o se cayó. Punto. La resistencia a materiales depende de las hipótesis de base en función de las cuales nosotros la desarrollemos. Entonces, bueno, Argentina tiene una fuerte influencia alemana, fundamentalmente en la Universidad de La Plata, donde yo me eduqué, fui presidente, profesor. Ya no estoy más ahí, ustedes habrán visto que estoy en otra. Pero, es decir, cumplí toda una trayectoria ahí. En 1906, cuando se transforma de universidad de la provincia de Buenos Aires en Universidad de La Nación, lo hace en base a una serie de científicos alemanes y a una serie de instrumental comprado en Alemania, que, bueno, le da todo un aspecto muy pendiente a la educación alemana. Por consiguiente, la primera etapa es una etapa de la Norma Dean y, como hemos dicho acá, Losser, Beyer, Bayer, Müller, Ruchlau, Gulland. Es decir, todos los grandes autores alemanes se traducen al castellano y los usamos nosotros como libros de texto en la universidad. Es decir, y es sintomático. Cuando estudiamos análisis matemático y algo que no entendíamos en los apuntes del profesor, había que ir a libros en francés. Me acuerdo, de la Vallée-Poussin era, por ejemplo, uno. Había que leerlo en francés. En Hormigón estaba todo traducido, sobre todo en La Plata estaba todo traducido. Las normas Dean estaban traducidas por la propia universidad. Y ahí, bueno, ¿cómo salimos de este primer paradigma? Que incluso la ciudad de Buenos Aires había adoptado la norma Dean de 1932 como código y duró como 30 años. O sea que era muy pesada la carga. La primera etapa de este cambio de paradigma en Argentina, yo diría que se produce, en 1950 se organiza el primer Congreso Internacional del Hormigón en Argentina, donde hay mucha gente de Argentina y mucha gente internacional, fundamentalmente de Europa. Y ahí aparecen, ya para el gran público, técnicos de ingeniería, los conceptos de seguridad rotura. En 1952 la Dirección Nacional de Vialidad aprueba un reglamento de puentes donde incluye los métodos de rotura. Lo redacta un profesor que fue profesor mío, Oreste Moreto, al lado del cual me formé y que había hecho su doctorado en los Estados Unidos. Es decir, en Europa en esa época era más difícil, por hecho, de la guerra. Durante la guerra en Estados Unidos se podía estudiar con relativa seguridad. Bueno, y a partir de ahí, yo creo que de estos dos hechos, el Instituto Rojas juega un papel fundamental para nosotros el recibir los informes de la construcción y el recibir, por lo menos en mi caso, las monografías que los acompañaban, era realmente algo que nos hacía creer, un crecimiento, una creencia fundada, por supuesto, y cierta, de que estamos en lo que se podía llamar la frontera del conocimiento. Yo recién, ayer le contaba a Pepe Calavera, que gracias a uno de esos, que no es esta, pues lamentablemente no la encontré para poner ninguna de esas monografías, cuando yo estaba por rendir mi anteúltima materia, que era construcciones de hormigón armado, me llegó una monografía de Alfredo Paez sobre la resistencia al corte. No la leí, no solo la leí, que la estudié, la aprendí, después resultó que tenía alguna falla de base, pero la idea era interesante, el desarrollo era atractivo. O sea, me gustó, justo en el examen me tocó corte, cuando el profesor vio que yo le escribía sobre eso, que recién había salido hace pocos meses, que va muy impresionante, me dijo que era Moreto. Dice, no quiere entrar a la cátedra, bueno, a partir de ahí yo entré a la cátedra de hormigón, hice hormigón toda mi vida, salvo ahora que hago estructuras, porque en Junín no tenemos ingeniería civil, pero, entonces, bueno, las etapas siguientes a calcular la seguridad de las estructuras, como decíamos hoy, es la durabilidad y la sostenibilidad, y eso, es decir, el Instituto Torroja ha tenido un rol fundamental, sobre todo Carmen, que, gracias a su entusiasmo y empuje, hemos organizado durante muchísimos años, cursos anuales, cursos, digamos, uno cada año, que iban tratando sobre durabilidad y sostenibilidad de estructuras, que empezamos haciendo en Buenos Aires, después se empezaron a hacer en distintas ciudades del país, en Salta, en Rosario, en La Plata, es decir, empezar a hacer a conocer en todo el país estos nuevos conceptos de durabilidad y de sostenibilidad, además de los de rotura, que por supuesto es seguridad de la rotura, que siempre están inmersos en todo esto. Es decir, que el papel del Instituto Torroja, yo diría que no solo siguió siendo importante, sino que se potenció. Este año, por supuesto, no hicimos curso, porque, bueno, están estos festejos, pero espero que el año que viene sigamos haciéndolo. Y un último ejemplo de actualidad, en la universidad, yo dirijo un instituto de investigaciones dentro del cual creamos un laboratorio de ensayo de materiales y estructuras, la JOTES, porque es en la ciudad de Junín, en la ciudad de Junín donde está el rectorado de la universidad. Empezamos en febrero del 2013, la inauguración fue en agosto, ahora hace poco, de 2014, y en esa inauguración, tanto Carmen como Esperanza participaron mediante un video y hablaron en el acto inaugural. Y no solo eso, antes de poner en funciones a la directora ejecutiva, yo pedí y logré que la universidad la mandara a hacer una estadía en el Torroja para ver cómo se gestiona y cómo funciona un buen instituto. Bueno, ahora Carmen es la directora de la tesis de ellos, o sea que la influencia del Instituto Roja en la ingeniería argentina yo creo que sigue y esperemos que siga por mucho tiempo y cada vez con más énfasis y logremos revertir la tendencia a copiar reglamentos extranjeros. Ahora nuestro reglamento es el de la ACI, que no lo voy a criticar ahora, pero que yo creo que no ayuda demasiado. Entonces, para terminar, ¿a dónde va todo esto? Pues al arte de bien construir. El arte de bien construir ha progresado intensamente en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque el conocimiento crece, se lo interpreta, se lo difunde, se lo transmite, se lo aplica. Y eso, lo decíamos hace un rato, tiene que confluir en la educación de quienes están vinculados a la construcción. Por eso hago mucho énfasis en el código modelo, en este caso el 2010, pero en los anteriores y en sus descendientes, como pueden ser los europeos, las normas europeas, las normas de España, es decir, porque apuntan a eso. Algo que me olvidé de acotar, las HA61 además llevaban la bibliografía que se había utilizado para redactarla. Es decir, una forma de incluir al proyectista en todo eso. Entonces, bueno, ¿por qué queremos un código? ¿Para qué construye el hombre? Bueno, en Meditación de la Técnica, Ortega dice que el hombre construye para adaptar el medio a sus necesidades. Eso fue la primera vez que lo leí, nunca se me había ocurrido. Uno hablaba de la adaptación de las especies, y ahora parece que la especie adapta el medio a sus necesidades, pero así era. Y Torroja lo completa en razón y ser de los tipos estructurales, y lo pone en su justo término. Dice, las obras no se construyen para que resistan. Punto clave. En la ingeniería nos hacían creer que sí. Se construyen para que alguna otra finalidad o función que llevan como consecuencia esencial el que la construcción mantenga sus formas y condiciones a lo largo del tiempo. Su resistencia es una condición fundamental, pero no es la finalidad única, ni siquiera la finalidad primaria. Casi una revolución copernicana. El centro del mundo no es el ingeniero, no es la tierra, por ahora es el sol, por lo menos. Es decir, nos sacaron de donde creíamos que estábamos. Y es bueno que así sea. El ingeniero tiene una función social. Por eso, cuando yo encuentro algunos proyectistas que confunden, digamos, ingeniería o proyectos de ingeniería con esculturas, bueno, hay una pequeña diferencia. Uno usa fondos públicos para las dos cosas, pero vienen de distintas bolsas. Entonces, no creo que sea demasiado adecuado hacer. Bueno, y además, por supuesto, de todo esto, tienen que ser durables y sostenibles. Es decir, un reglamento actual. ¿Qué puede prescribir y qué se puede codificar? Las HA61 empiezan con el proyecto conceptual. El concept and design. Que parece algo muy novedoso, pero que estaba en razón y ser de los tipos estructurales. Hace más de 50 años. Ese libro lo sigo usando. He tenido más de una edición, por supuesto, porque alguien se la lleva o alguien se la regalo. Pero como ustedes ven, está bastante usada. Entonces, lo primero que hay que hacer es el proyecto conceptual. Si nosotros decíamos que la obra se construye para algo, bueno, ¿qué es la estructura que puede hacer que ese algo se cumpla de la mejor forma? Entonces, ahí no se puede. Ahí hay más creatividad que técnica, pero mucha más creatividad que técnica. No se pueden poner demasiadas especificaciones concretas. Hacer algo taxativo en este ámbito no tiene ningún sentido. Sería lo que yo llamaba utilizar recetas. Hágalo así. No. Entonces, el proyecto conceptual. Es una forma de poner en contexto al que va a usar el reglamento. Es decir, nosotros vamos a decir un montón de cosas que usted va a hacer de la forma que le decimos, de la forma que quiera, pero para cumplir determinados objetivos. Pero lo primero es que tenga idea de para qué lo hace. En razonizar las estructuras, en de los tipos estructurales, hay una frase que a mí siempre me quedó. Muchos alumnos de las escuelas de ingeniería empiezan calculando la primera viga sin meditar antes si la estructura debe llevar vigas. Pues bueno, un poco eso es el proyecto conceptual. Después, sí, el cálculo y el dimensionamiento en estados límites. Entonces, bueno, uno puede especificar muchas cosas. Sobre todo especificar qué son los estados límites. Es decir, el reglamento de mi país, es una traducción lisa y llana del ACI, no dice esto. Lo disfraza, pero en la instancia dice, haga esto. Y el límite va a quedar cumplido. Es decir, crea o mala suerte. El model code, no. Dice, bueno, el estado límite es este. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir un estado límite de fisuración, de vibración, de lo que fuere? Es decir, hay un cálculo y un dimensionamiento, pero apuntando a cumplir determinadas prestaciones, a que la estructura cumpla determinadas prestaciones. Es decir, no buscamos que el cálculo y el dimensionamiento estén bien hechos. Buscamos que la estructura estén bien hechas. Es decir, los estados límites eran antes del cálculo y el dimensionamiento. Vamos a decir que sí, que esos estados límites durante la vida útil de la estructura probablemente se cumplan. Probablemente porque después va a haber una construcción o una utilización, inspección y mantenimiento, que es algo a lo que tendríamos que acostumbrarnos, por lo menos en Sudamérica. Y, bueno, demolición y desmantelamiento. Pero siempre seguridad, durabilidad, sostenibilidad. Y acá viene la gran pregunta. Es decir, hay dos tipos de código. Hace muchos años, Paco Morán, que a quien yo siempre relaciono con este instituto, mi primera visita fue quien hizo de guía. Estaba a una conferencia en Buenos Aires y hablaba de reglamentos practicones, mandones. Bueno, un poco la DIN de 1832 es paradigmática. Dice, esto lo transcribe textualmente, dice, se requieren conocimientos profundos de este tipo de construcción, que es el hormigón armado. Los cálculos deben cumplir las prestaciones prescriptas. No importa si los conocimientos profundos le dicen otra cosa, usted cumpla esto. Y si no lo quiere cumplir, tiene que pedir autorización a la policía de construcción. Es decir, hágalo y si no, dedíquese a otra cosa. Eso no forma nada, no ayuda a nadie. El Model Code, en cambio, va a ser resultados experimentales, funda teóricamente lo que prescribe, explica lo que prescribe, no impone procedimientos, sino indica estados estructurales, que son los estados límites. Deja libertad al proyectista para actuar, no solo en el proyecto conceptual, sino también en la aplicación de teorías para alcanzar los estados límites. Y finalmente algo que, bueno, hoy en la primera charla de esta tanda quedó bastante claro. Es decir, los códigos tienen que ser compatibles. No puede ser, en Argentina a mí me ven mal porque yo defiendo el Model Code y ganó el ACI, pero es como si fueran Boca y River, o acá el Real y el Atlético, o el Barça. Se ponen de un lado y no aceptan ningún tipo de explicaciones. Creo que en la última jornada que hicimos con Carmen, invitamos a la Dirección Nacional de Vialidad y como hablaba del Model Code, dijeron, no, no, porque nosotros estamos a favor del reglamento del ACI. Un disparate en ingenieros formados que teóricamente proyectan hoy los puentes de la Argentina, porque no hay proyectistas privados casi, son todos oficiales o amigos del gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, hablando de cosas totalmente distintas. El conocimiento es un bien universal al que todos aportan y al que todos podemos acceder. Los márgenes de seguridad también son universales. Los vuelos de aviones van de un lado para otro. Es decir, todas las sociedades más o menos comunicadas usan márgenes de seguridad similares. Por su parte, existen usos y tradiciones locales a respetar. Por eso, un código modelo, no un código para aplicar. Nadie pretende, y yo lo expliqué mil veces, que en la Argentina se usa el código modelo, sino que se lo tome como modelo para redactar un código que respete las tradiciones y saberes hacer de Argentina, pero que sea compatible con el resto del mundo. Y si queremos participar, yo lo hice en el 1990, las puertas están abiertas, porque la redacción de los model codes están abiertas a todo el que quiera participar. Por supuesto, que es fundamental que algo sabe del tema. Entonces, por eso, no solo porque sea el delegado argentino a la FIB desde que se fundó y antes al CEBE, sino porque estoy convencido que es la forma de, por un lado, educar, y por otro, integrar toda la ingeniería universal, diga. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, mi pregunta yo es que nos ocurre a todos, pero es que vamos a imaginar un poco así.